Jóvenes de todo el mundo tendrán una cita del 9 al 11 de septiembre en nuestro país para ayudar a los líderes mundiales a definir cuáles serán los objetivos del milenio al cerrar el año 2015. Los jóvenes tendrán la oportunidad de proponer soluciones para afrontar las dificultades presentes y futuras, así como discutir el impacto de las nuevas tecnologías. Se espera que asistan unos 500 jóvenes que utilizan la tecnología en su vida diaria, ya sea para intercambio de información o como base de datos. Los principales temas del evento serán el empleo y la innovación, el cambio climático, la seguridad en la red, entre otros. La actividad fue organizada por el Gobierno de la República y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la primera vez que se realiza esta cumbre que tiene como lugar de encuentro Costa Rica. Se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre en el Hotel Cron Plaza Corovisí, mientras que el CENAC será el lugar de encuentro para que se realice la inauguración el domingo 8 de septiembre. Gracias. Gracias.